Futuros actores y fanáticos del mundo interpretativo se dieron cita la semana pasada en la sede del Campus Universitario Europeo de la localidad para realizar una masterclass de técnicas interpretativas a cargo de la actriz Eva Isanta que quería conseguir un fin principal con esta clase magistral. Me gustaría que se llevasen una impresión muy positiva de lo que es el mundo del actor, que vean que lo importante es el camino más que el fin y que aprendan que es un recorrido largo, costoso, pero que tiene muchísimas gratificaciones. La actriz transmitió a los asistentes los valores de vocación, trabajo y constancia para conseguir los objetivos. Esta ha sido la primera masterclass que ha realizado la actriz y ante la que se sentía agradecida por la oportunidad. Me gustaría muchísimo agradecer mi participación en esta masterclass, que es mi primera masterclass y se lo quiero agradecer a María Cansino, que sin ella sería imposible y por supuesto a la Fundación Mundo Ciudad que respalda todo este proyecto. Me parece muy interesante que la gente tenga opción a muchísimos profesionales de muchos sectores conociéndoles no solamente en la parte técnica sino en la humana. Una magnífica tarde a la que pasaron los asistentes con la actriz y a la que pudieron enriquecerse de sus consejos y experiencia. Pero antes de marcharse, Eva Isanta quiso dejar un mensaje. Que no dejen de soñar, de prepararse, de proyectar siempre lo que quieren conseguir e ir a por ello.